bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información hoy os traigo los resultados financieros trimestrales tanto de xbox como de playstation y yo os adelanto que los resultados son maravillosos por un lado xbox que sigue creciendo que sigue solidificando una estrategia la cual cada día tenemos más clara y la cual cada día tenemos que darle más la razón muy buenos resultados de xbox microsoft pero playstation os digo una cosa playstation ha arrasado literalmente ha arrasado ha conseguido los mejores números de su historia y sigue en un momento tremendo el cual por supuesto también tenemos que celebrar en este vídeo me centraré individualmente los dos resultados hablaré de la buena salud que tenemos en la industria y por supuesto también tendré un espacio para el feedback también tendré un espacio para el que responde así que si os parece vamos a meternos en materia vamos allá y empezamos con los resultados financieros trimestrales de sony playstation ya os digo el titular aquí sería los mejores resultados de su historia algo que no son palabras menores partiendo de la base de que precisamente la historia de playstation a nivel de números en nuestro mundillo siempre ha sido muy buena todo esto pudiera tener muchísimo más mérito si añadimos los problemas derivados de la pandemia que a nivel de hardware es cierto que ha perjudicado pero a nivel de venta de software hay que decirlo ha beneficiado a todos porque el hecho de que nos hayan confinado en casa pues ha abierto la puerta a que muchísimos jugadores hayan dado un paso adelante en nuestro mundillo ya y hayan invertido todavía más dinero cabe decir que estos resultados también se sostienen notablemente con grandes números de playstation 4 sobre todo en la venta del software pero si empezamos analizando las ventas de ps5 cuidado que en este trimestre ha habido la friolera de 7,8 millones una cifra buenísima partiendo de la base insisto en esto en este caso si en este caso concreto si los problemas derivados de la pandemia y los problemas de stock sigue el crecimiento y esto para sony es muy importante del playstation plus ya son 47,6 millones de suscriptores y ahora sí que personalmente me da la sensación de que el playstation plus es algo más que un servicio obligatorio para jugar online ya van regalando cositas interesantes y eso creo que es importante de cara para poder intentar pues adaptarse a lo que serían estos nuevos tiempos y cuando digo estos nuevos tiempos ya sabéis que el mundo de los videojuegos va a sentirse como un sistema híbrido tanto de venta de software por un lado como de servicios por otro entonces que sony haya apostado por el pc son plus me parece inteligente es decir al igual que xbox se desmarca apuesta por el game pass y digamos deja de lado lo que sería el gold playstation lo hace diferente y es que más o menos está apostando a un nivel bastante parecido a lo que sería el plus ya lo que sería el now dando un sentido quizás más de fondo de armario no tanto de punta de lanza como tienen los de red mom pero en este caso hay que decir que sigue habiendo crecimiento en lo que sería el playstation plus ahora vamos con el apartado que es tremendo es absolutamente tremendo y es que playstation ha vendido 338 millones de videojuegos tanto para ps4 como para ps5 eso sí el año pasado aquí engloban datos ya no sólo financieros sino que datos vamos a decirlo de todo el 2020 porque este trimestre fiscal es el que englobaría el final de 2020 por consiguiente ya se pueden hacer números vamos a decirlo de todo ese año pues increíble no todos sabemos que el negocio el negocio real y yo he dicho infinidad de veces en este canal no es la venta de hardware no es que tú hayas vendido 120 millones de plays ahí no está el negocio donde está el negocio es colocar un parque de consolas vendidas muy alto para a través de estas consolas vendidas puedas vender más software es decir puedas vender más videojuegos en este caso play lo está haciendo muy bien en ese sentido lo está haciendo muy bien y las cifras lo avalan 338 millones de juegos una locura en todo el 2020 seguimos con la cifra que al final también es importantísima en este caso nos hablan de 24,4 mil millones de ingresos el año pasado es cierto que mucha gente dirá hombre son ingresos no son beneficios sí pero cuidado ahí porque no sabemos tampoco los gastos que habría que restar pero aún así nos quedan cifras brutales vuelvo a repetir el mejor año de la historia de playstation el cual insisto todos debemos celebrar ya seas más amante de playstation de xbox de nintendo de stedia de pc de steam de epic de amazon luna aunque prácticamente ni exista de igual todo esto ayuda a la competencia todo esto ayuda a la industria para su salud y para cerrar ahora entraré también con los resultados de xbox que estamos la leja se puede utilizar para los dos pero mucha gente dice hombre que en que eres accionista celebrando estas cifras os digo yo no celebro estas cifras porque yo vaya a ganar más dinero o vaya a ganar menos yo celebro estas cifras porque es directamente proporcional a salud en nuestro mundillo y cuanta más salud haya en nuestro mundillo mejores prestaciones tendremos los jugadores siempre y cuando haya competencia es totalmente cierto que si playstation fuera la única que tuviera estas cifras y no hubiera competencia como ahora vienen los resultados de xbox y como vendrán los resultados de nintendo y se generará un monopolio estaríamos en un problema pero por suerte tenemos a xbox y tenemos a nintendo también en un nivel brutal seguimos con xbox con los resultados financieros de xbox y es ahí donde os digo la competencia es importante así que todos y cada uno de los jugadores debemos celebrar que las ganancias de microsoft en el mundo gaming sigan creciendo esto concretamente los llega del tercer trimestre fiscal de 2021 que equivale al último trimestre real de 2020 ya sabéis que los años fiscales van de marzo a marzo es decir se vuelven por trimestres y por alguna razón la cual yo ahora mismo no sé que si alguien lo sabe en los comentarios me encantaría saberlo ellos cogen siempre ese final de año fiscal en la finalización del primer trimestre del año algo que como bien sabéis el cierre de la compra de betesda estaba sujeto también al siguiente año fiscal por consiguiente más o menos para que os hagáis una idea estos resultados son previos no sólo la compra de betesda sino que también son previos al inicio de este 2021 vamos allá con los porcentajes porque sabéis que xbox desde hace bastante tiempo tiene unas políticas de mostrar porcentajes pero esto ya no sólo lo hace en caso concreto del gaming lo hacen bastantes más apartados dentro de lo que sería la empresa de redmond pero nosotros nos interesa el gaming nos interesan los videojuegos y en este caso en concreto nos interesa xbox lo digo porque podríamos entrar en los resultados financieros de la propia microsoft los cuales son impresionantes los cuales son increíbles no y microsoft como bien sabéis pues como empresa matriz del mundo de los videojuegos pues puede ser la más poderosa y hablo de empresa matriz no hablo concretamente de su ecosistema xbox el cual de momento no tienen las cifras tan contundentes como sí que tienen la competencia pero va camino cuanto menos de competir de tú a tú ante estas gigantes como son playstation y nintendo vamos a empezar por los ingresos por hardware porque eso es importante porque partimos de la base de que salieron series x y series s a finales de 2020 concretamente en el mes de noviembre y aquí hemos tenido un crecimiento del 232 por ciento respecto a los mismos resultados del año pasado una subida muy tocha una subida muy contundente pero aquí tenemos dos factores uno es que si salen las nuevas consolas y esto es importante de cara a un aumento pero también hay que decir que los problemas de esto caje han podido hacer que este porcentaje no sea tan grande como pudiera haber sido si hubiéramos tenido un caso natural de un inicio de nueva generación sin tener esos problemas de stock dicho esto un crecimiento de un 232 por ciento es importante pero también es cierto que el año anterior tampoco se vendió tanto hardware como se hubiera deseado dicho esto donde vienen los resultados imponentes son ahora ya que se comparan con resultados del año pasado donde se mantenían pues tanto los servicios como los juegos como el contenido y es ahí donde xbox y demuestra que está un crecimiento notable porque ahí no está la excusa que he escuchado muchos por las redes sociales de decir hombre claro que aumenta el hardware si es que se compara con una época en la que realmente no ha habido una nueva consola y se compara con una época en la que sí que había una nueva consola pues evidentemente el porcentaje sube sí pero ahora vamos con los ingresos por juegos y es ahí donde tenemos un aumento de 50 por ciento tanto finales de 2019 como finales de 2020 seguían habiendo juegos para comprarse y en este caso vemos un aumento del 50 por ciento y esto es importantísimo porque lo hemos hablado muchas veces dentro de la estrategia xbox el hecho de que se hable o se deje de hablar de que el game pass es lo único que desde algunos sectores intenta vender que el game pass es lo único y no el game pass es el centro pero todo orbita alrededor del centro y las ventas de juegos también son muy importantes tanto las ventas del software dentro de xbox como las ventas del propio software de xbox en steam todo esto es muy importante y estos ingresos han crecido un 50 por ciento una cifra muy pero que muy buena y ahora vamos con el contenido y los servicios de xbox que es lo dicho la punta de lanza la cual ha aumentado la friolera de un 34 por ciento cifras muy buenas es decir xbox sigue creciendo sigue demostrando que su estrategia es buena y evidentemente esto da la sensación de ser el principio lo he dicho muchas veces estamos en una transición yo no me quiero ni pensar cuando empiezan a llegar día 1 los elders scrolls los que los infinites los fables los abogues los forzas los perferdards al game pass esto puede ser muy tocho y el crecimiento todavía puede ser más espectacular así que personalmente creo que las cifras son tremendas creo que la salud del mundo de los videojuegos es muy bueno y tenemos por supuesto que celebrarlo repito reitero da igual que tengas preferencia por xbox por playstation por nintendo por este día o por la que sea esto es importantísimo que haya competencia y que la salud de nuestro mundillo esté a un nivel tan alto seguimos con el que responde ya sabéis la sección de agradecimiento a los miembros la sección de agradecimiento a la familia ultimate la cual puedes pertenecer por menos de un euro al mes una aportación simbólica a nivel individual pero bien colectivo puede ayudar muchísimo al canal y es el momento de el protagonismo es el momento de dar feedback al compañero nickfex 11 que nos comenta yo el anuncio o gameplay que más espero es el de starfield quiero ver cómo nos sorprende bethesda con esa nueva ip y por supuesto un nuevo gameplay de halo infinite pues yo creo que es esto que has pedido cabe decir que es de cara a la pregunta de qué es lo que más esperas del e3 2021 creo que es algo muy pero que muy posible es decir algo de hero infinite vamos a vivir seguro porque estaremos cerca de la víspera de su lanzamiento y algo de starfield da la sensación de que va a ser la punta de lanza también de lo que sería ese inicio de xbox bethesda por consiguiente tus deseos compañero son bastante realistas y es bastante probable que podamos tener algo en esta línea y en esta dirección yo personalmente también tengo muchísimas ganas de ver que se cuece con starfield ya que es un videojuego que tienen aunque darnos de de hacernos sentir no esa curiosidad ya que lo he dicho muchas veces es el tercer camino de lo que sería bethesda como desarrolladora acompañando y complementando fallout y elder scroll antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión que opináis respecto a los resultados financieros tanto de playstation que arrasa muy notablemente como de xbox que está en un grandísimo momento y sigue creciendo y sigue avalando su nueva estrategia en esta línea en esta dirección que opináis respecto a lo comentado el compañero nickfex también tenéis muchísimas ganas de starfield y de un nuevo gameplay de halo infinite como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado la es la y cualquier cosa que quieres comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima y